Pocas veces tenemos la oportunidad de salir o de irnos integrando a lo que tenemos fuera. Entonces yo recomendaría en este caso que nos documentemos un poquito sobre qué hacemos con la zona, quiénes la están utilizando, qué acciones están haciendo para conservar. Y cada vez que abramos la llave, cada vez que veamos un árbol, tomemos conciencia de que estamos cuidando el medio ambiente. A través del Foro Biocultural del PUC se analizarán diversos temas. Se van a tocar temas sobre la cosmovisión maya, sobre el monte y la milpa, sobre las tradiciones y los rituales a través de los abuelos y las abuelas mayas, sobre la mujer, su participación en los procesos y los jóvenes, la perspectiva que tienen los jóvenes. Y algo a destacar es su conservación. El estado de conservación que vemos de la selva en esa zona es resultado de ese uso y esa interacción. entre la sociedad y la naturaleza. De tal forma que hay una agrobiodiversidad y recursos naturales preferenciales para estas comunidades. La zona biocultural del PUC es un importante atractivo de nuestro estado. Por tal motivo se continúan los trabajos para evitar que sufra daños.